Y vamos, mis queridos amigos, con todos ustedes, les anunciaba mi invitado, mi invitado es el doctor Daniel Bartonani, es el doctor en ciencias políticas, es profesor universitario, tú sabes que yo también soy doctor en ciencias políticas, o terminé por lo menos la colegiatura, Daniel, y los politólogos se molestan cuando uno habla como politólogo, pero bienvenido al programa, y la pregunta te la voy a hacer, es muy general, ¿cómo ves la cosa política en Venezuela? Para que te planes en tu análisis, por favor. Bueno, muchísimas gracias, y para mí, por supuesto, es un honor, un placer estar con un colega de mi mayor estima. Y además de estar en Maracaibo, saludo mucho a la ciudad de Maracaibo, a la que le tengo un afecto muy, muy grande. Bueno, estamos viviendo un momento de transición, porque el sistema político que tenemos es un sistema que se está radicalizando, está entendiendo que para sostenerse y mantenerse en el poder, naturalmente tiene que profundizar y acentuar algunas de las premisas que están en los planes socialistas Simón Bolívar, el primero no se llamaba así, pero ya estamos en el tercero, es el tercer plan de gobierno que tiene esa denominación, y que yo le recomendaría a la audiencia que lo bajaran, lo leyeran, porque ahí está escrito bastante bien cuál es la trayectoria de hacia dónde va el modelo político, el modelo económico, el modelo social, y en general el modelo de gobierno que estamos viviendo. Entonces, ciertamente, es un momento de cambio, porque es un momento de radicalización. Es un momento de cambio, es un momento de cambio. Ayer me decía, Daniel, una persona muy bien informada, que en los altos niveles de gobierno se manejan tres premisas para trabajar todas las semanas, todos los días. Una, división de la oposición. Dos, frustración del ciudadano opositor. Tres, miedo de las voces más importantes, influir miedo en la población y en las voces más importantes. Pareciera que ese manual está siendo aplicado con algunos niveles de eficiencia. Coméntanos. Sí, bueno, la verdad es que tenemos que entender que las bases conceptuales de este sistema son muy antiguos, ¿no? Evidentemente han aprendido a más de 100 años, 107 años de la revolución bolchevique de 1917, y de todas las prácticas que se han implantado en los distintos países una vez que cae el telón de acero al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y que, por supuesto, están presentes en otros sistemas similares, como por ejemplo lo es el caso de Cuba, como fue en su momento la Unión Soviética, y donde esa premisa que usted resumió muy bien, de manera muy puntual, son algunas de las guías. Pero esto tiene también la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que hay algunos aspectos de la cultura política del venezolano, y que se vienen estudiando desde 1973, que son muy, 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 muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, la principal preocupación de la base de la sociedad, de la sociedad civil, del individuo a pie, es el tema económico. Y el individuo a pie está perfectamente claro, ¿se me escucha? Se me escucha perfectamente. Gracias. El individuo hoy, en este momento que estamos conversando, pues sus principales preocupaciones no son modelos ideológicos, son realidades pragmáticas, como por ejemplo la realidad económica asfixiante, que, por cierto, está, como no, yo creo que al venezolano en línea general puede que le preocupen mucho otros temas. El tema del exequivo, el tema de los derechos humanos, sin duda le preocupa mucho, pero la realidad es que el tema económico y el tema social, en el día de hoy, el venezolano lo preocupa muchísimo más. Entonces, si bien nosotros leemos y vemos que esas premisas que usted expuso se están llevando a cabo, el miedo a las voces relevantes, la división de la oposición, etcétera, etcétera, la otra cara de la moneda es que el venezolano sigue aspirando a la libertad, sigue aspirando a un modelo económico que le permita no solamente subsistir a muy duras penas, donde hay mucha gente que no subsiste y tiene que emigrar, sino que está aspirando a la búsqueda de un cambio significativo en el sistema económico, de tal manera de que pueda volver a vivir como en algún momento se vivió. Yo no puedo decir que todo el mundo vivió con comodidad, pero de ninguna manera con sueldos de 3 y 4 dólares al mes. Claro, estoy de acuerdo perfectamente contigo, Daniel. De ninguna manera fue tan dramático. O sea, teníamos 70% de pobreza, pero no teníamos la miseria que hoy tenemos, que es otra categoría dentro de la estructura económica de la población. Tenemos una población muy marginal que aumentó tremendamente. Nosotros teníamos una alta población pobre, pero ahora tenemos una alta población marginal. Ahora, este año que mencionaste al comienzo de la entrevista, que es año de transición, desde el punto de vista opositor, está la oposición en este momento suficientemente articulada como para representar la posibilidad, primero, entender lo que es una transición, porque no todos los opositores en Venezuela entienden la definición de transición como lo que es, sino que entienden como un cambio de gobierno. Y un cambio de gobierno no necesariamente es una transición. ¿Estará preparada la oposición para dirigir y ganar esta partida? Sí, bueno, yo me voy a atrever en esta oportunidad a usar nombres y apellidos. En las elecciones primarias, yo creo que se definió no solamente un posible candidato para la elección presidencial, que resultó victoriosa, como todos sabemos, María Corina Machado, sino se eligió un nuevo liderazgo político. Habida cuenta de que el liderazgo político opositor o de las distintas oposiciones de los años previos había fracasado estrepitosamente. Entonces, en el caso de María Corina, yo creo que ella, como líder, ciertamente sí está preparada y tiene una serie de competencias personales que yo valoro particularmente de forma muy positiva. Es una persona sumamente inteligente, muy capaz, creo que es una persona que tiene un pensamiento muy organizado y que tiene muy clara las ideas de lo que es un modelo de democracia, de lo que es un modelo de liberalismo, de lo que es un modelo económico, etc. O sea, una persona que tiene una trayectoria y una formación que, bueno, que permite que sea la líder que tenemos en este momento de la oposición. ¿Cuál es el back de todo esto o la contracara de todo esto? Desafortunadamente, en este tipo de movimientos también hay muchas personas que restan vuelo y restan peso a un nuevo liderazgo por mezquindad, por envidia, por personalismo político, etc. Entonces, bueno, aquí resulta que tenemos ese problema. Tenemos ese gran problema de que ciertamente en un país con una cultura política sumamente personalista, sumamente presidencialista, hay muchos miembros de esa, entre comillas, oposición, que en realidad no es tan oposición, que hasta le convendría que María Corina perdiera unas elecciones para ellos seguir en el espacio político en el cual están ahorita, ahorita, que es el de oposición disfrazada. Daniel, Daniel, voy a pedirte, si eres tan amable, que te quedes un segmento más con nosotros para que sigamos abundando en estos temas que resultan tan complejos. Muchos de ellos son acertivos que habría que sortear y que tiene que sortear la propia María Corina Machado para alcanzar el objetivo. Pero este segmento lo va a cerrar Evelyn Castro. Nuevo, a punto, con Juan Carlos Fernández. Mi queridos amigos, estamos en una agradable entrevista, es primera vez que está en el programa y le voy a pedir que se nos quede como entrevistado, eventualmente, a Daniel Bagnaghi. Además, Estivo me estaba comentando de esa fenomenal periodista que se llama Shirley Bagnaghi, a quien le enviamos saludos desde acá. Ahora, Daniel, coméntame un poco, ¿cómo ves la ruta de ir María Corina desdorozando? Porque no solamente es el problema de esa mesita que han instalado en la Asamblea Nacional, sino es el problema del poco ánimo que hay en algunos de los partidos importantes, el llamado B4, a respaldar su candidatura o la candidatura que ella proponga. ¿Cuál debería ser la estrategia de ella a lo interno de la oposición? Porque tiene una estrategia hacia el gobierno, pero la interna hacia la oposición. Sí, bueno, esa pregunta que usted hace, en mi opinión, es una pregunta medular, es una pregunta muy importante, porque María Corina, y eso no es ocultable, ella es una persona que ha tenido un grado de rechazo importante por parte de otros partidos de la otra oposición, y esos actores políticos no se fueron del país ni se fueron a otro planeta, ellos siguen en Venezuela, siguen teniendo las aspiraciones presidenciales que tienen, yo creo que María Corina tiene, por supuesto, que seguir asentándose en una campaña de valores, de valores éticos, de ir en contra de la corrupción, de separarse y deslastrarse de personas que pudieran tener problemas en ese sentido, lo digo con muchísimo cuidado, cautela, sin acusar por supuesto a nadie, pero ella tiene que negociar algunos puntos de estrategias políticas para antes de la elección y para después de la elección. Ahorita el punto fundamental en realidad, en mi opinión, no es tanto esa negociación que la tiene que ir haciendo en paralelo, sino cómo llegar a las presidenciales. Evidentemente es un punto muy álido, muy difícil, donde hay otros países interviniendo en este sentido, que están contrapesando o van a intentar contrapesar la radicalización del gobierno que estamos viviendo en las últimas semanas, de tal manera de que ciertamente no es solamente un problema interno, político, político, de oposición a oposición, o de oposición hacia el gobierno, en ambas direcciones, sino realmente es un tema geopolítico importante, porque no es un país o dos lo que están pidiendo que ella participe en unas elecciones libres entre parientes. Son decenas de países. Ahora, hay un tema allí, Daniel, muy particular, que me hacen por acá la pregunta, y yo te la quiero hacer a ti también. La gente dice, ¿cómo va a entregar Maduro si tiene una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza? No tendrían que bajarle el costo de salida, tratar de hacer lo que se hizo con Marcos Pérez Jiménez. Un mes antes de la caída de Pérez Jiménez, se fue Pedro Estrada y el Negro Sáenz, los señores de la Seguridad Nacional. Luego Pérez Jiménez colocaron a los cadetes en Caracas a apuntar a las paredes para que hubiera un argumento para decir, yo no le voy a disparar a los cadetes, cuando ahí no había nada. Y bajo esa negociación se fue Pérez Jiménez del poder. Habrá que bajarle el costo de salida a Nicolás Maduro. Fíjense, muy importante lo que usted señala, porque me permite plantear dos argumentos donde uno es nacional, el otro es internacional. Ese número que usted menciona y los números que estableció tanto el Departamento de Justicia en la mayor parte de los que son en Estados Unidos, como otras áreas del gobierno norteamericano, el Departamento de Estado, etcétera, etcétera, un largo, etcétera, son, entre comillas, cifras propias de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que usted está planteando me recuerda, y a muchos de nosotros, que en realidad el proceso de desmoronamiento de Marcos Pérez Jiménez no se inició el 23 de enero del año 58, sino mucho antes, y efectivamente ahí hay una parte entre lo que fue negociación con lo que es la presión de la sociedad civil. Pero tenemos que recordar que en el año 57, aparentemente ya todo estaba perdido, y realmente Marcos Pérez Jiménez regresa con más fuerza, pero se produce este, vamos a llamarlo así, pujilato político, energético, militar, y entonces es en el 58 que al final él termina saliendo. Así que sí, estoy seguro que hay cosas que no sabemos y que se están negociando, pero de las cuales no vamos a conocer si no está en un futuro. Hasta que no veamos el desarrollo de los hechos. Daniel, un verdadero placer haberte tenido en el programa, espero que nos acepten posteriores invitaciones. Ha sido muy agradable poder conversar contigo.